En este segundo tramo de Mundo Agro vemos el testimonio de Eduardo Apesta y Guía. Es un hombre con mucha trayectoria, con mucha experiencia como consignatario de Hacienda y a él le hemos consultado respecto a lo que pasa con el valor de la carne. ¿Hay algún formador en especial que esté consiguiendo tal vez un exceso en ganancia aprovechándose de la coyuntura? Recordemos que las máximas autoridades nacionales habían dicho que el kilo de asado no tenía que superar los 90 pesos y en algunos casos se ha llegado a vender hasta los 130 o 140 pesos. Eduardo Apesta y Guía nos cuenta en base a su experiencia qué es lo que pasa con el valor de la carne. De pura cepa llega la Expo Nacional de Caballos Criollos a la Rural de Jesús María. Del 25 al 28 de febrero más de 300 equinos estarán compitiendo en distintos campeonatos nacionales. Entrada libre y abierta al público. www.srjm.org.ar Eduardo Apesta y Guía es un hombre de las cercanías de Río Cuarto que tiene mucha experiencia en esto de la comercialización de la carne. ¿Es bueno preguntarse por qué el valor de la carne está tan elevado siendo que algunas autoridades a nivel nacional dicen que tendría que estar más barata? Bueno Julio, está en algunos casos un poquito por encima de los valores que se debieran manejar. He estado escuchando últimamente en algunos noticieros que se habla de 90 pesos el kilo de asado y lo estamos pagando 120, 130, 140 en algunos casos y eso debiera bajar. Es decir, particularmente en algunos cortes, ¿no se justifica que un kilo de asado esté en 140 pesos por ejemplo? No, no, yo estimo que tendría que valer alrededor de los 100. De los 100. Eso sería lo normal. Néstor Roulette, autoridad nacional, secretario de agroindustria y un hombre también de su zona, ha dicho que no debería costar más de 90 pesos el kilo de carne. ¿Eso es posible? Sí, puede ser, puede ser. Si se está vendiendo la carne del frigorífico, se está llevando a la carnicería alrededor de los 65 pesos, como lo escuché decir a él, lo lógico sería que el asado valiera 90 o 100. Ahora, lo que pareciera es que en diciembre, cuando se habló de la devaluación, el precio de la carne y sobre todo el animal en pie, tuvo un aumento, después bajó. Se notó en la carnicería el aumento, pero después no la baja. Bueno, porque vuelvo a insistir sobre lo mismo que he comentado en otras oportunidades con usted. El precio de la carne con respecto al costo del carnicero, de los insumos, de la energía eléctrica y de todo, no le baja tampoco, al contrario, le sube. Entonces, el carnicero tiene pocas posibilidades de bajar. El inconveniente está en eso, que el mismo carnicero tiene los gastos que tenemos todos. Manda a su chico a la escuela, tiene sus gastos de combustible, su energía eléctrica es costosa. Si tiene que pagar un alquiler, depende del lugar donde está. Entonces, yo creo que no es fácil que el carnicero pueda bajar mucho la carne. Algo puede, algo puede. Bien. Ahora, en medio de todo esto, y hay una fuerte polémica, se barajaron dos posibilidades desde el Estado Nacional. Por un lado, había dicho el mismo presidente que si no bajaba el precio de la carne, se iba a importar de otro país. Por otro lado, se ha llamado desde la Asociación de Consumidores a que no se consuma carne. ¿Alguna de las dos medidas puede llegar a ser viable? Yo creo, es decir, a mi entender, yo creo que ninguna de las dos. Acá tenemos que seguir trabajando con normalidad. Un kilo de la carne muy buena, de un ternero, que hoy en día vale 30 pesos, siempre se dijo que valía cuatro veces el valor de la siente en pie. Quiere decir que un kilo de carne tendría que valer 120, 130 pesos de la mejor. También tenemos un puchero, digamos así, o un osobuco, como le llaman, como se llama, que vale 39, 40 pesos. Yo creo que esas dos medidas son medidas que no se debieran tomar. Ni traer la carne de afuera porque carne no nos falta, ni hacer una medida contraria a la del productor ganadero, que no es el que fija los precios. Entonces, la cadena está en algún lugar con ciertos inconvenientes. Está bien. ¿Y quién es el que hoy está fijando el precio? ¿Y qué hace que el valor no tenga una rebaja y que esté al alcance de la mayor parte de la gente? Bueno, habría que ver con el frigorífico cómo sale, cuánto tienen los insumos, cuánto valen, para ver el precio final que le puede llegar al carnicero. Pero entiendo que al carnicero le llega entre 60 y 65 pesos según la carne que está adquiriendo. ¿Usted en alguna oportunidad me comentó que para lo que es el negocio y para lo que tiene que afrontar el carnicero en cuanto a los costos fijos de abrir una carnicería, una media res le deja un determinado valor. ¿Cómo son esos valores? Sí. Comentarios de un carnicero amigo, digamos así, que hace tres meses ganaba mil pesos sobre una media res, hoy sigue ganando mil pesos con un costo muy superior en lo que él necesita para trabajar. Los costos fijos, digamos. Exactamente, los costos fijos. Sigue ganando lo mismo que ganaba hace tres meses, pero con un costo muy superior. Bien, y en medio de todo esto por ahí uno se pregunta si respecto a lo conocido hace no mucho tiempo, que era un mercado totalmente intervenido por el Estado, ¿esto puede llegar a ayudar a que los precios realmente se ordenen? Recordemos que más de una oportunidad los mismos productores ganaderos dijeron que la intervención del Estado cuando gobernaba el kirchnerismo tampoco servía. No, no, eso desde ya que no sirve. Acá tiene que estar libre la persona que consume carne ganar lo que corresponde y entonces está todo solucionado. Está bien. Ahora, ¿y qué le decimos a aquella gente que no se queja porque no puede pagar arriba de 100 pesos un kilo de asado? Difícil, ¿no? Es difícil, es difícil. Hay algunas otras cosas para reemplazarlo. Está el cerdo, está el pollo, que si le damos un poquito de lugar en el transcurso de la semana en la mesa, nos ayudaría a palear ese inconveniente. A todos. Los productores ganaderos veo que no se quejan por estos valores que hoy estamos registrando. Por ejemplo, ha llegado a superar el 31 pesos el valor del ternero. Sí, sí, eso sí. Ha bajado un poco respecto del mes de diciembre. Aquí hemos visto valores de 31, 32 pesos y hoy la generalidad estaba entre los 28 y 29. Así que es muy difícil que baje el valor de la carne. Yo creo que sí, que es difícil que baje, me parece que se va a mantener, se bajará un poquito por todas estas medidas que se están incrementando, que se está presionando, pero no mucho más, no se puede bajar mucho más la carne. Hasta allí el testimonio de Eduardo Pesta y Guía. En un ratito nada más, tras la pausa, hablamos de novedades para el sector porcino y un proyecto que viene desarrollando desde hace rato el INTA Marcos Juárez. Tiene que ver con la utilización de efluentes para la cría de porcinos, por supuesto, efluentes que son utilizados con sentido productivo. Tras la pausa, lo observamos con un especialista del INTA Marcos Juárez. Pausa y seguimos.